Eiraldi que la va reventando, la recibe Rodríguez solo, gira muy bien Rodríguez y a ver que inventa, ahí va el número 6, sigue Rodríguez entre 2, pasa, sigue con la pelota, la pide calzada, la revienta Guzmán Pereira que es una topadora, ahí va pelota para Cuagliata, Cuagliata que gira muy bien, le pasó por los caños a Guzmán Pereira, desde el fondo surge Amondarain, Silveira que la agarra, escapa de 1, escapa de 2, lo tumban, dice que no el juez, como que no, era tiro libre, dice que no el juez, le queda Cuagliata, ahí viene el número 25, gira de aquí para allá, de allá para acá, la toca larga para Rivero, Rivero para Paz, ahí se puede estar el primero, Paz, gol, 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 de Paz, de Wanderers, cayó el primero, 1 a 0 Wanderers. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y en el momento que Wanderers había salido mejor en este segundo tiempo, pega primero el equipo bohemio, un gran pase del argentino de Rivero hacia Paz, que Paz no hace otra cosa que mandarla a guardar y se pone arriba el equipo visitante. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Pelota larga para Cruz, Cruz para Villoldo, ahí va el número 16, Villoldo para Cruz, se la pica muy bien, el centro que se espera, el centro de Cruz, rebota, le va cayendo nuevamente a Cruz, el centro que fue un cambio de frente para Perujo, Perujo para Ortiz, el centro que va bien, y no, ahora sí, para Silveira, ¡el taco! ¡Gol! ¡Golazo, por favor! ¡Qué golazo de Silveira, por favor, de taco! ¡Qué golazo de Silveira, por favor, de taco! ¡Qué golazo, 1 a 1, Wanderers, cerrito! ¡Golazo! Y cuando el partido se ponía muy lindo, realmente los dos equipos venían muy bien, Maximiliano Silvera, qué decir, qué gran jugador que tiene este cerrito, que pone el empate y de taco, realmente la calidad que tiene este jugador es tremenda, realmente merecido este empate para el equipo de cerrito y se va a poner muy interesante lo que resta del partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Vamos a seguir diciéndole de Arroba Barrena, por lo menos de mi parte, mientras el atardecer pinta el cielo uruguayo de colores, y a ver si también lo pintan en el área de Wanderers, porque está Rodríguez, también está el otro Rodríguez, por allá también está Amondarain, Silveira, el centro que viene, la gana Rodríguez de arriba, ¡SILVEIRA! ¡Gol! ¡No, no, 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 qué locura! ¡Gol de Cerrito, del goleador del campeonato! ¡De Silveira, por favor! ¡Qué locura este jugador! ¡Qué locura este jugador! ¡No lo puedo creer! ¡Doblete de Silveira, gana Cerrito, dos a uno! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y como no podía ser de otra manera, si hay gol en Cerrito, es Maximiliano Silveira el encargado de poner el tanto, en esta ocasión, la ventaja a favor del equipo Auriverde, que te digo, qué jugador, y la verdad, está imparable el número 11 de Cerrito. La verdad que no se entiende lo que está pasando, el árbitro habla con los jugadores de Cerrito, a la vez está intentando la comunicación con el VAR, pero es inentendible realmente, como vos decías... ¡Lo cobro! ¡Va a haber penal! ¡Inentendible, señores! ¡Va a haber penal! ¡Perdón, Sofi! ¡Va a ir Méndez! ¡Eiraldi, en la línea! ¡Agasapado, Eiraldi! ¡Va a ir Méndez! ¡Por favor! Ahora falta que le cobren que se adelanta a Eiraldi. ¡Ahí va a ir Méndez! ¡Veamos! ¡Hasta cuánto, señores! ¡Vamos! ¡Hágalo patear! ¡Va a ir Méndez! ¡Ahora sí, el juez pitó! ¡Va! ¡Méndez! ¡Gol! 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 ¡De Méndez! ¡Del Bohemio! ¡Ahora están dos a dos! ¡Gol! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y en una jugada polémica donde realmente es una incertidumbre si era penal o no, Andrés Matonte termina cobrando penal a favor del Bohemio y Mauro Méndez no hace otra cosa que, obviamente, darle el empate a su equipo. Bien ejecutado el penal de Mauro Méndez, nada más que decir... ¡Discúlpeme! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Golazo de Autojuntas! Gracias.